Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto de secundaria. Vamos a hablar el día de hoy de la semántica. ¿Qué es la semántica? La semántica es una parte de la gramática que va a estudiar el significado del signo lingüístico, entendiendo este como una unidad lingüística, tales como la palabra, la frase y las oraciones. El significado es la parte más importante de toda lengua, ya que el significado es el valor que nosotros vamos a otorgar a una determinada representación gráfica, ya sea una palabra, ya sea una frase o ya sea una oración. Vamos a ver que la unidad mínima de la semántica es el sema. El sema es la unidad mínima que tiene significado, que contiene significado de las palabras. Existen dos tipos de significado, un significado connotativo y un significado denotativo. El significado connotativo es el significado real y el denotativo es un significado figurado. Ahorita vamos a ver por qué. Hay muchas palabras que tienen hasta varios significados. Aquí, por ejemplo, la palabra planta, para esa persona significa, hace referencia a una fábrica, y para esa persona significa planta, un vegetal. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Vamos a ver a la semántica como ciencia lingüística que se va a encargar del estudio de las palabras y de las expresiones. Es decir, se va a encargar del estudio de las palabras cuando nosotros hablamos, cuando escribimos. Veamos cuáles son las clases de significado. Como les había mencionado, tenemos significado denotativo y significado connotativo. El significado denotativo es el significado real u original asignado a la palabra por convención. Este significado es el que se encuentra en el diccionario. Por ejemplo, en el diccionario veamos que el significado de la palabra burro es animal mamífero cuadrúpedo. Entonces, una expresión denotativa sería, el burro macho se quebró la pata. Porque estoy tomando en este caso el significado que me da el diccionario. En lo que es el significado connotativo, ese se refiere al significado que vamos a añadir por razones geográficas, históricas, sociales, culturales, psicológicas, etc. Aquí tenemos un ejemplo con la palabra burro. Mira, Luis trabaja como un burro. En este caso, el significado que adquiere esta palabra es de trabajador excesivo. Entonces, vamos a entender que el significado denotativo es aquel que nos da el diccionario. Y el significado connotativo es el significado personal que nosotros le vamos a dar a la palabra. Todas las palabras están compuestas por dos partes. Un significante y un significado. A esto conocemos como signo lingüístico. El signo lingüístico es un signo de carácter artificial convencional, el cual representa cada uno de los aspectos de la realidad que nos rodea. Vamos a ver que toda palabra está compuesta, bueno, todo signo lingüístico tiene, está compuesto por un significante y un significado. Estos son interdependientes. Si no hay uno, tampoco existe el otro, ¿ya? Entonces, esta es una cualidad del signo lingüístico que se llama, que es biplánico, ¿ya? Toda palabra tiene un significante. Este significante es la sucesión de sonidos, si es que hablamos de fonemas, o letras, si es que hablamos de escritura, que percibimos. Por ejemplo, yo digo flor, esa sucesión de fonemas, bueno, si escribiría en fonemas lo tendría que representar entre barricas, corresponde a la parte del significante. Y el significado es la imagen acústica que se forma en nuestra mente. Es el concepto o idea que representa en nuestra mente. Al decir flor, quizás yo he pensado en una rosa, o de repente puedo pensar en otro tipo de flor, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a observar que toda palabra tiene un significante, que es esto, que son las letras o fonemas, y tiene un significado, que es la imagen que se va a proyectar en nuestra mente. Aquí vamos a ver más ejemplos para que esta parte quede bastante clara. Aquí entonces tenemos que el signo lingüístico tiene significante y tiene significado. Mira, aquí tenemos el significante. Tenemos diferentes fonemas en diferentes idiomas. Mira, hay varios, puede haber muchos significantes para un mismo significado. El significado en este momento es esta imagen, ¿no? Que estamos visualizando, que para nosotros es una caza. En español, en fonema, fonemáticamente hablando, decimos cat. En inglés decimos house. En quechua decimos wasi. Entonces, recuerda que cada, que un significado, mira, puede tener varios significantes, ¿sí? Significantes son las letras o el idioma, ¿no? En el que se puede representar este significado. Aquí tenemos, por ejemplo, casino. Casino que está expresado en letras. Y aquí casino que está expresado en fonemas. Mira, fíjate que está entre barritas. Y aquí está el significado. Mira, estos son los significantes y esto corresponde al significado que se ha formado en mi mente. Esta representación gráfica. De repente a otros les ha parecido, al escuchar la palabra casino, simplemente un naipe o diferentes citaciones. De repente te has imaginado otro tipo de imagen que también la representa, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es el signo lingüístico. Todas las palabras están formadas por un significante que es la representación de letras o fonemas. Y de un significado que es el concepto o idea que se representa en nuestra mente. Ahora, vamos a ver las relaciones de significación que se forman justamente gracias al significado que adquieren esas palabras. Veamos que hay relaciones entre la forma y significado. Estas relaciones son sinonimia, polisemia y homonimia. Sinonimia es cuando para un solo significado existen varios significantes. Por ejemplo, el dibujito, si yo pongo aquí un dibujito de una casita, yo puedo decirle morada, mansión, hogar, etc. Entonces, ese es el sinonimia. Para un solo significado hay varios significantes. En lo que es la polisemia es cuando para varios significados existe un solo significante. Para varios significados existe un solo significante. Al revés, mira. Acá tenemos un ejemplo. La palabra prima. Prima es el significante. Y esta palabra prima o este significante prima va a tener varios significados. Por ejemplo, iré con mi prima, se refiere a tu familiar. Recibió una prima en dólares, se refiere a un seguro. Buscó materia prima. Entonces, fíjate, no son tres significados diferentes que ha adquirido esta palabra. Ahora vamos a ver la homonimia. La homonimia se da cuando dos o más palabras llegan a coincidir fonológicamente en su evolución histórica. Es decir, llegan a tener los mismos sonidos, parecidos o iguales, pero han conservado un significado propio, un significado diferente. Veamos que existen una homonimia parcial, absoluta y también los homógrafos. La homonimia parcial son las palabras que se diferencian semánticamente y también gramaticalmente. Mira, acá por ejemplo, semánticamente, ¿qué es el significado? Mira, hasta, hasta, acá está hasta con h, significa preposición y hasta sin h significa un sustantivo. Gramaticalmente también. Entonces, si te das cuenta, no, mira, no se escriben exactamente igual. Acá también cabe, cabe. Ahora, una homonimia absoluta son aquellas palabras que solo se diferencian de acuerdo a su significado. Ejemplo, onda, onda suenan exactamente igual, ¿sí? Uso, uso, suenan exactamente igual, pero significan, tienen significados diferentes. Acá las homógrafas son aquellas palabras que van a presentar una identidad ortográfica igual, similar, exactamente igual. Por ejemplo, llama, llama, mira, llama, llama, están exactamente igual, pero de acuerdo al contexto oracional van a adquirir un significado. Ejemplo, te llama, la llamas, ¿no? Cabe, cabe, que también se escribe exactamente igual, pero de acuerdo al contexto oracional también va a adquirir un significado diferente. Vamos a ver que hay otras relaciones de significación. Vamos ahora a ver las relaciones que se dan entre los significados. De acuerdo a las relaciones entre significados tenemos la antonimia, que tú sabes que es la incompatibilidad entre las palabras. O sea, ¿qué quiere decir? Que a una palabra se le opone otra que contiene un rasgo opuesto, ¿no es cierto? Y tenemos clases de antonimia. Tenemos dos grandes grupos, antonimia gramatical y lexical. En antonimia gramatical se forma añadiendo un prefijo a la palabra. Ejemplo, nivel, desnivel, maduro y maduro. Acá se le ha agregado el prefijo, te es, aquí, in, ¿verdad? Y las antonimias léxicas que están constituidas por lexemos, o sea, cambia totalmente la raíz de la palabra. Aquí tenemos algunas complementarias. Ejemplo, hombre, mujer, singular, plural, graduales, infancia, vejez, día, noche, recíprocas, madre, hija, profesora, alumna, padrino, hijado, ¿no es cierto? Mira, complementarias, o sea, si decimos hombre, automáticamente ya no es mujer. Si decimos plural, automáticamente es, este, lo opuesto es plural, ¿sí? Aquí en propios o graduales va a haber una gradación, ¿no? Una especie de gradación de significados. Por ejemplo, después de la infancia, ¿qué viene? La vejez, después del día viene la noche. Y en recíproco se da cuando uno de los antonimos implica la existencia de otro. O sea, si es madre, lógicamente, tiene una hija, o si es hija, lógicamente, tiene una madre. Si es profesora, es lógico que tenga su alumno, y si es alumna, también, ¿no? Al inverso tiene su profesor. Padrino, lo opuesto sería hija, ¿sí? Bien sencillo. Vamos a continuar viendo las relaciones de significación entre los, entre dos significados. Tenemos la hiponimia. La hiponimia es la inclusión de significados en otro significado más general. Y de esto, justamente de la hiponimia, destacan dos términos, el hiperónimo y el hipónimo. Una palabra es hipónima cuando su significado está incluido aquí, en el hiperónimo. Por ejemplo, son hipónimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, etc. ¿Por qué? Porque están contenidos dentro del hiperónimo día. Son hipónimos, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, etc. Porque están contenidos dentro del hiperónimo mes. Muy bien, jovencitos. Hasta aquí vamos a realizar las actividades en nuestra videoconferencia. Gracias. 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 Gracias.